Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, si quieren saber cómo hacer esta corona que es hecha con puros materiales de las tiendas de dólar pues quédense y les estaré diciendo cómo hacerlo, es muy fácil de hacer y queda súper bonita como podrán ver ¡Empecemos! Voy a escopar mi pegamento caliente, tijeras, tengo este púnduro que es de esos como flotadores para la alberca tengo este par de peluchitos que encontré en el Dollar Tree, me costaron un dólar, están súper bonitos bueno, tengo cinta adhesiva de esta de la gruesa, tengo este mesh en amarillo, ese puede ser color que gusten tengo estos huevos de plástico y tengo este listón amarillo porque mi púnduro es verde y aunque bueno, si fuera amarillo no lo ocuparía el listón, pero bueno, en este caso pues lo voy a utilizar para cubrir lo verde y pues empecemos y bueno, voy a empezar por agarrar mi púnduro, le voy a quitar esta etiqueta, este me costó un dólar en la tienda del dólar y bueno, lo único que voy a hacer es que lo voy a juntar las dos orillas y los voy a estar pegando con cinta le voy a pedir a mi sobrina que me ayude para hacerlo más fácil, pero una sola persona con paciencia podría yo mejor pido ayuda y ya tenemos un círculo de esa manera si necesito cortarlo, nada, nada más, este es el tamaño perfecto, nada más lo único que hice fue pegar aquí con cinta listo y ahora con mi listón amarillo voy a estar cubriendo la parte de arriba y voy a hacerlo con mi pegamento caliente y bueno, de esta manera ya tengo cubierta la mitad de arriba para que no se vea lo verde como en la parte de abajo y bueno, ahora voy a estar agarrando mi mesh y voy a estar haciendo unos como tipo rollitos y bueno, esto es bastante fácil, simplemente agarro el mesh, doy unas cuantas vueltas como unas tres, cuatro y luego corto y así nos quedan variedad de rollitos pero sí, es simplemente así, enrollando y cortando y ya van quedándonos los rollitos y pues cortamos la cantidad que queramos, en este caso yo voy a hacer un montón porque quiero que me quede bastante rellena la corona que estoy haciendo y de esta manera ya los tengo todos y bueno, ahora voy a estar agarrando un limpia pipas y lo voy a cortar en tres partes porque con eso voy a atar los rollitos y bueno, voy a agarrar un rollito, lo voy a acomodar porque se abrió y bueno, simplemente lo voy a estar doblando por la parte de en medio para poderlo atar con mi limpia pipas y así voy a hacer los dos y listo, así ya los tengo todos y bueno, ahora simplemente voy a estar agarrando mi silicón caliente pegamento caliente y voy a irlos pegando y así los voy a pegar todos en la parte de arriba y bueno, nada más asegurando de que peguen bien estoy dejando como que un espacio en medio de los dos porque voy a estar poniendo los huevitos de plástico pero sí, llenando lo más que podamos hasta donde nos alcance con los listones y listo, en la parte de abajo como verán puse cuatro ya estarán viendo luego por qué pero sí, en la parte de arriba quedaron completamente cubiertos y ahora voy a estar agarrando estos huevitos y voy a estarlos pegando todos por encima en la parte de arriba para cubrir los limpia pipas voy a tratar de saltear todos los colores para que no nos queden dos colores juntos así que sí, simplemente voy a ir agarrando diferentes colores y voy a ir pegando bueno, ya hice toda la parte de arriba ahora en esas entradas de lo que es la parte de las orillas voy a estar poniendo un huevo en medio de los rollitos de mesh para rellenar esos espacios vacíos y bueno, simplemente lo voy a ir poniendo como verán, así entre dos mesh y luego pongo otro y otro y así y como verán, ahí va quedando ya bueno, están todos los huevitos en esta parte y en la parte de afuera puse uno entre cada rollito en la parte de abajo no puse nada porque ahí va a ir otra cosa y bueno, ahora voy a estar agarrando estos conejitos los voy a poner en esta parte y los voy a atar con estos limpia pipas que tengo un limpia pipas azul uno rosa para combinar los colores y que no se note mucho y eso simplemente los voy a atar de aquí del cuello y los voy a amarrar hacia la parte de atrás listo y ahora simplemente los acomodamos y bueno, pues ahí quedaron ya ahora voy a estar agarrando este ledrerito que tengo voy a estarle cortando la parte de atrás porque este era para colgarse pero yo lo voy a utilizar para pegarlo acá y pues lo voy a estar poniendo en esta parte y bueno, voy a utilizar estos mismos espacios donde quité el hilo S y voy a estar metiendo el limpia pipas por ahí y bueno, ya de esa manera va a quedar atado y con más firmeza para que no se vaya a caer de la corona voy a hacer lo mismo de los dos lados y listo, ya tengo los limpia pipas de los dos lados ahora lo que voy a hacer es que voy a estarlo pegando sí, porque además lo voy a pegar yo voy a poner pegamento voy a pegarlo y luego lo voy a atar nada más para asegurar que quede completamente firme y que no se nos vaya a caer y por último voy a cortar las etiquetas de los conejitos que completamente se me olvidó quitárselas pero bueno, simplemente se las cortamos para que no se vean y bueno, ya no sé, así quedó y bueno, como verán usé estos conejitos que encontré en el Dollar Tree en la tienda del dólar e igual el letrerito de zanahoria en la parte de abajo también ese lo conseguí en una tienda de dólar pero eso fue en Dollar General de hecho pero me gustó un dólar y pues creo que quedó muy muy bonito me encantaron los colores me encantó el mesh me encantó la verdad todo como quedó espero que ustedes también y bueno, si llegan a hacerla por favor, mándenme fotos a mi Instagram o a mi Facebook me encantaría ver sus creaciones los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y si quieren que siga haciendo más videos de este tipo déjenme saber en los comentarios los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y ya estáis y ya estáis y ya estáis Gracias por ver el video.